No me hubieras dejado esa noche Porque esa misma noche encontré un amor No me hubieras dejado esa noche Porque esa misma noche encontré un amor Parecía que estaba esperando tu momento de partir Parecía haber observado mis momentos junto a ti No me hubieras dejado esa noche Porque esa misma noche encontré un amor No me hubieras dejado esa noche Porque esa misma noche encontré un amor Me abrazó el instante mismo que tú me dijiste adiós Y no fue una gran tristeza Fue como ir de menor a mayor Tu regreso había esperado Más te veía muy feliz En los brazos de tu amada Te olvidaste tú de mí Más ahora que recuerdas a mis brazos vuelves bien Seré por siempre tu amante Tu novia Tu novia la soledad Si alguna vez regresas con aquella que te amó Sabes no será lo mismo Sabes no será lo mismo Pues también me conoció No me hubieras dejado esa noche No me hubieras dejado esa noche Porque esa misma noche encontré un amor Mi soledad Mi soledad Siempre pertenecido a ti 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 Mi soledad, siempre he pertenecido a ti Mi soledad, siempre he pertenecido a ti